Que no, que no, nada de eso. Claro que sí, por supuesto que sí. Que no, nunca, jamás, es imposible. Siempre es igual, siempre dudas de mí. Decir que sí o que no puede ser todo un arte. En este video te voy a mostrar varias formas en español para decir que sí o que no. Aprenderás a usar estos adverbios como un hablante nativo y al mejor estilo story learning, con una historia. Pero primero un truco. En español, a diferencia del inglés, el adverbio de afirmación o de negación suele ir antes del verbo. Por ejemplo, en español decimos, no puedo. En cambio, en inglés diríamos, I cannot. Existen varias formas de decir sí o no. Es decir, de expresar afirmación o negación. Algunas formas de afirmar en español son Sí, siempre, claro, también, cierto, ciertamente, efectivamente, exacto, obvio, asimismo, verdaderamente, seguramente, obviamente, claramente, naturalmente, seguro, totalmente. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, desde luego, claro, claro que sí, en efecto, por supuesto, sin dudas. Algunas formas de negar son No Nunca Jamás Difícilmente Tampoco Para nada De ninguna manera De ningún modo Nunca más Ni siquiera Sin siquiera Ahora sí Ahora sí Veamos cómo usar estos adverbios en contexto con una historia La historia de una de las plantas más famosas del mundo Hay una planta verdaderamente muy popular en América Latina Yo conozco bastante esta planta Y seguro que tú la conoces también Esta planta se usa para producir ron, aguardiente, melaza, combustible, papel y... Azúcar Sí Estoy hablando de la caña de azúcar Exacto El azúcar viene de la caña de azúcar El mayor productor de azúcar del mundo es, sin dudas, Brasil Brasil produce el 40% de la caña de azúcar mundial Pero te voy a revelar algo totalmente increíble La caña de azúcar no es de las Américas ¿Qué? Imposible De ningún modo En efecto La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea En Oceanía ¿En serio? Jamás imaginé algo así Siempre vi muchísimos cultivos de caña de azúcar en América Latina Espera Entonces El maíz y la papa tampoco son de aquí El maíz y la papa sí son alimentos latinoamericanos Y por supuesto La caña de azúcar es una planta que se usa mucho en América Latina Pero no es de aquí La caña de azúcar llegó durante la colonización Y se adaptó muy bien al clima americano Ciertamente la producción de caña de azúcar fue un gran negocio Asimismo, el azúcar se convirtió en el producto más exportado de América a Europa Claro, esta historia también tiene un lado malo Muy malo Obviamente se necesitaban muchas personas para trabajar en las plantaciones de caña ¿Cuál fue la solución? El tráfico de personas esclavizadas a América Más de 12 millones de personas fueron llevadas como esclavas de África a América Nunca podremos olvidar un episodio tan cruel de la humanidad Desde luego que la producción actual de la caña de azúcar no es igual a la de hace algunos siglos Ahora es una planta que forma parte de la cultura latinoamericana Por ejemplo, en Brasil siempre veo niños chupando caña para sacarle el jugo azucarado Y difícilmente olvidaré mi infancia en Venezuela tomando papelón con limón El papelón es una especie de melaza sólida que se mezcla con agua y limón para preparar una bebida realmente refrescante Y de ninguna manera podemos olvidar el ron La bebida alcohólica que cautivó los paladares del Caribe Como ves, la caña de azúcar no es una simple planta o alimento Para las personas en América Latina está cargada de historia, recuerdos, emociones y sin lugar a dudas, sabores